de la ciudad de Oaxaca de Recuerda usted el lunes pasado aquí en el estudio de MVM Televisión tuvimos la presencia del presidente municipal de la capital del estado Oaxaca de Juárez al presidente José Antonio Hernández Fraguas quien expuso su punto de vista sobre el conflicto que está viviendo el municipio desde hace ya varias semanas y obviamente con todo el derecho que les da la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo sexto párrafo primero en materia de derecho de réplica tenemos la visita de los nueve regidores por cuestiones de espacio y de logística en aquí en el estudio de MVM Televisión únicamente tenemos a tres representantes de estos nueve regidores que se han manifestado y han protestado precisamente algunas decisiones del presidente municipal saludo con gusto saludo con gusto las damas primero a Azucena Hernández Vázquez ella es regidora de vivienda y protección civil de extracción morenista no prista 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 perdóname usted ya me confundo un poquito y aquí en saludo con muchísimo gusto Azucena buenas noches muchísimas gracias buenas noches este al amable auditorio este muchísimas gracias por por este derecho de de réplica su servidora como ya lo mencionamos hoy este regidora de vivienda y de protección civil de extracción prista y este y pues acudimos aquí como ya este vino anteriormente el presidente municipal ahora acudimos nosotros para el derecho de de vida o de réplica no entonces muchísimas gracias muchísimas gracias saludo con gusto también a mi amigo Paulino Jesús Ruiz Olmedo es regidor de educación desarrollo económico y también de vinos y licores Paulino buenas noches es un gusto saludarte buenas noches del fino primero que nada agradecerte la invitación y en ejercicio de este derecho de réplica que nos asiste tus servidores militante convencido de morena regidor de educación como tú bien lo comentas y un saludo a tu amable auditorio que nos que nos ve y pues venimos en ese ejercicio para platicar contigo y de cara a la ciudadanía del fino gracias Paulino y también saludo con muchísimo gusto a mi amigo Sergio Andrés Bello guerra él es regidor de turismo y transparencia Sergio buenas noches es un gusto tenerte en el estudio del fino muy buenas noches muy buenas noches a toda tu audiencia que definitivamente tiene derecho también a escuchar lo que nosotros tenemos como derecho de réplica para decirles entonces muchísimas gracias por permitirnos esta réplica y estaremos aquí comentando lo que es debido en relación a lo que dijo el presidente municipal hace unos días claro que sí es un gusto tenerlos a los tres yo les repito mbm consciente del derecho constitucional no somos nosotros quienes coartaremos ni siquiera daremos espacio ni más ni menos a todas las voces concordantes o discordantes de algún tema que se esté viviendo alguien que quiera iniciar con este tema como no defino primero que nada y como tú lo comentaste el pasado lunes acudió a este canal en este horario el presidente municipal pues a hacer ciertos señalamientos tus servidores como integrantes del cabildo municipal de distintas fuerzas políticas pues hemos coincidido en estas circunstancias en las que se ha venido desempeñando la administración municipal venimos a puntualizar el por qué se dio esa coincidencia yo quiero decirte que nosotros como regidores de oposición en el caso de tu servidor de morena pues desde el inicio de la administración municipal hemos señalado de manera puntual en que no hemos estado de acuerdo no en qué acciones y en qué programas de gobierno del gobierno municipal pues no hemos estado de acuerdo en un principio en el mes de febrero cuando se puso a consideración del cabildo el presupuesto de egresos nosotros tuvimos la oportunidad de debatirlo de señalar ciertos rubros que a nuestro juicio pues estaban estaban muy muy elevados para la función que se tiene al interior del municipio te comento rápidamente uno de ellos fue el rubro de comunicación social que en el presupuesto de egresos para este año viene viene un rubro de prácticamente 25 millones de pesos la consejería jurídica que viene casi 12 millones de pesos y así nos tocó a nosotros debatir el presupuesto de egresos en donde no estábamos de acuerdo sin embargo bueno se votó nosotros votamos en contra y como ese ejercicio ha habido otros al interior del cabildo en donde se ha dado el debate se ha dado el análisis nosotros desde un principio hemos manifestado que no vamos a hacer un cabildo de comparsa vamos a hacer un cabildo analítico un cabildo crítico pero también un cabildo constructivo y como ese ha habido otros otros ejemplos no en donde no se han cuidado las formas no se han respetado los tiempos que establecen los diferentes ordenamientos y que nosotros de manera responsable pues hemos señalado no lo hemos no hemos rehuido no nos hemos rehusado al debate al interior del cabildo como lo señaló el presidente municipal y que precisamente no obstante que los compañeros regidores nueve somos de distintas fracciones pudiera pudiera amigo paulino hacernos el recuento de quiénes son estos regidores cuál es su cargo y su militancia porque esto es algo que ha pues ha pegado fuerte en la opinión de la ciudadanía porque inclusive aquí es el caso de azucena que es del partido revolucionario institucional que caminó las calles con el presidente actual presidente municipal durante su campaña sin embargo sin embargo a pesar de ser del mismo partido viciente en algunas formas no es ella nada más entonces quisiera paulino si nos hicieras cómo no el balance quiénes son cuáles son sus cargos y sus nombres y su militancia partidista cómo no pues somos los que estamos aquí presentes el regidor sergio bello militante del pan la regidora azucena hernández militante del pri tu servidor jesús ruiz militante de morena la regidora luz ramírez militante de morena el regidor rosario levi que es regidor de el pri el regidor eduardo reyes regidor del partido verde la regidora carla villacaña que es regidora del pri y la regidora bárbara garcía chávez que es regidora del partido del trabajo jiménez valencia pero pero jiménez valencia que es del pan no son nueve sergio bello son nueve de 16 de 16 estamos hablando definitivamente de la mayoría así es son los que están en este posicionamiento quiero hacerle una pregunta quien la quiera contestar el conflicto que está viviendo el municipio es ya del conocimiento de la ciudadanía esta situación que pudiera parecer que es un conflicto de malos entendidos o es un conflicto político entre dos actores políticos definidos que la sociedad los conoce alguien quiere contestar adelante quiero ser muy puntual en este tema se ha tratado por ahí de distorsionar que que este cómo se llama hay un actor político en este caso un secretario de estado a lo cual yo yo te lo niego eso no es no es de ninguna manera cierto este también ahora que vino el presidente por ahí trató de sacar creo que el árbol genealógico de muchos de nosotros y yo creo que no estamos en el cabildo para eso este yo no tengo ningún parentesco con el con el secretario este soy militante sí priista y como lo dijiste bien lo dijiste caminé con él en la campaña y esto se debió a una cuestión de que no queremos participar en una deuda este en en una deuda pública que se pretende hacer por tres años que ya nos queda nosotros solamente escaso año y medio y el otro año y medio lo tendría que pagar la próxima administración entonces en eso no estamos de acuerdo este fue el tema principal que no estamos de acuerdo y este en esa deuda si estamos a favor de que haya obras en estas agencias municipales que no alcanzaron entrar dentro del ramo dentro del ramo 33 en el fondo 3 específicamente este precisamente por eso habíamos ya pedido en varias ocasiones al presidente de que viéramos las cuentas las finanzas los recaudos para ver que de ahí podíamos sacar estas obras para las agencias y no con una deuda no como se manejando ya ves cuita está recursos en el municipio para eso eso es lo que me permite yo quisiera del fino nada más aprovechando esta situación y ya que es una situación de réplica tengo en mis manos el comunicado que los los nueve que estamos hablando de diferentes fuerzas políticas pero que tenemos una misma forma de pensar en este aspecto que dimos a conocer a la ciudadanía en una forma muy muy consciente y además realmente pensando bien en qué momento porque nosotros tratamos durante este lapso de tiempo en que se generara un diálogo y en este comunicado no hay absolutamente nada de lo que el señor presidente indica que aquí dijo con toda claridad de un párrafo que era un poema yo lo estuve buscando para tratar también de marcarlo y no lo encontré en ninguna parte nosotros no nos fijamos ni nos metemos en una situación que además no le corresponde a este cabildo sabemos muy bien que hay instancias que las tienen que seguir y que lo van a seguir si encuentran lo mejor forma y qué manera de hacerlo lo que nos preguntas en relación a los a los recursos es precisamente parte de lo que solicitamos le mandamos un oficio sí que además aquí también traigo copia el día 30 de junio en el que solicitamos toda la información que corresponde de enero al 30 de junio tampoco no en relación a lo que sucedió en la administración para que eso no nos corresponde a nosotros esta información que le solicitamos al coordinador de finanzas y administración es toda la información financiera de ingresos y de egresos del primero de enero al 30 de junio porque precisamente porque en una de las sesiones de cabildo el presidente nos dijo que se habían ahorrado 30 millones de pesos en los primeros 100 días entonces bueno si se ahorraron esa cantidad en 100 días yo creo que podemos ahorrar también otra cantidad para poder trabajar en esas obras y no endeudar al municipio pero hasta ahorita no hemos recibido información que se requirió bien en toda negociación todo mundo pierde algo si ustedes los invitaran a una negociación estarían dispuestos a sentarse con el presidente municipal a arreglar este asunto porque estamos en vísperas de la guelaguetza son momentos muy especiales para oaxaca que estarían dispuestos a ceder en una mesa de negociación con José Antonio Hernández Faraguas que quiero decirles el día lunes lo noté un poco molesto con esta situación si estaba muy enojado si me permite del fino yo creo que no se trata de negociar porque al interior del cabildo pues no se negocia nada se consensa que es precisamente lo que creo yo que el presidente pues no no ha hecho uso de este mecanismo de consenso de consulta de inclusión de los regidores al final de cuentas él es el primer concejal y todos los demás los otros 15 somos concejales y precisamente está este distanciamiento con el presidente se da o esta confrontación por ponerle una terminología es precisamente porque no ha habido ese consenso no ha habido esa inclusión y a eso iba yo en relación a lo que comentaba el regidor bello de que estas obras de este crédito que decía la regidora azucena pues sea con recurso propio porque incluso del propio presupuesto que ya existe que fue aprobado por la el cabildo pasado y que yo precisaba al inicio de la de la plática pues se pueden se pueden hacer reasignar ciertos rubros o disminuir del mismo presupuesto en ciertas partidas que en nuestra opinión son muy elevadas se puede ajustar a la baja para que de ahí se empiece a hacer un fondo para atender estas necesidades de estas cuatro agencias que decía el presidente pues no han sido atendidas en el ramo 33 entonces aquí lo que se trata es de precisamente de un cabildeo de un consenso de una inclusión en beneficio de la ciudadanía oaxaqueña y en beneficio de estas cuatro agencias que no fueron consideradas dentro de la priorización de obra pero yo quiero aclararte desde el pasado jueves que no hubo corum para la sesión hasta el día de hoy el presidente pues no nos ha hecho una sola llamada para decir ningún acercamiento para decir una llamada vamos a sentarnos a arreglar este asunto nada no en lo absoluto no él nos invita a defino mediante este este medio en este canal pues al debate nosotros estuvimos muy pendientes el día de ayer para que nos convocara vía secretaría municipal a la sesión del día de hoy y resulta que el día de hoy pues no hubo no hubo sesión porque no hubo la convocatoria es necesariamente tiene que ver la convocatoria conforme al reglamento del ayuntamiento para que haya sesión nosotros elaboramos el día de ayer elaboramos el día de hoy y bueno no entendemos por qué razón pues no fue no se emitió la convocatoria y no nos fue convocada y obviamente no hubo sesión pero nosotros hemos estado precisamente abiertos al diálogo abiertos al consenso para beneficio de la ciudadanía oaxaqueña y concretamente de estas cuatro agencias no había ningún acercamiento entonces tampoco ustedes lo han intentado han intentado acercarse a él platicar con él mira nosotros digamos que le dimos señales para que tuviéramos ese diálogo realmente la situación es con el presidente como primer concejal entonces él mismo nos ha especificado muchas ocasiones que el proceso a través de él entonces ese es el punto y nos está invitando a un diálogo que queremos hacer en el cabello pues lo estamos esperando hemos estado trabajando como hemos lo hemos hecho todos los días sin ningún problema plaza de la danza tiene alguna gente ahí que no permite entrar por entrada principal pero hemos estado en nuestra oficina el día de hoy estuvimos hasta casi las cuatro de la tarde o sea hay un consenso para poder dialogar entonces y debatir como él dice y yo quisiera aprovechando esa parte de lo del debate rápidamente tomar retomar esos tres puntos dice que eran básicos que se tenían que hacer en la sesión del jueves pasado aquí vamos a hablar del plan municipal de desarrollo del plan anual de obras y de el crédito el crédito ya lo hemos estado platicando tenemos un punto de acuerdo una orden una iniciativa en el cual nos dice que se autorice por mayoría calificada un crédito de 35 millones de pesos a pagar a tres años es decir pasando la siguiente administración con cualquier institución bancaria no se nos presenta absolutamente ningún tipo de información en el cual podamos saber si lo que se está presentando es adecuado no es adecuado si la corrida financiera es buena no sabemos nada nada más eso es lo que nos dice la parte del plan municipal de desarrollo ciertamente dice la ley que hay que presentarla en los primeros seis meses pero también es una atribución no es una obligación es decir si no se presenta el plan municipal de desarrollo se sigue trabajando no quiere decir que con eso ya se paró el municipio claro sigue funcionando sigue trabajando inclusive municipios que ni siquiera tienen plan municipal de desarrollo por mucha relación no pero podría haberse llamado a una sesión extraordinaria al día siguiente y la podríamos haber aprobado el plan anual de obras dice la ley que se debió de haber aprobado en los primeros 90 días hay plazos no hay plazos y plazos sí 90 no seis meses es decir estamos ya desfasados en ese aspecto pero bueno al final aquí el objetivo es como dices tú y como estamos diciendo todos nosotros la ciudadanía que es la que le importa esta situación que es con la que debemos de trabajar y es a la que le juramos lealtad y a la constitución política de oaxaca ella lo que le interesa es que esto se resuelva nosotros queremos resolver lo que debemos debatir no hubo sesión el día de hoy teniendo la posibilidad de haber habido una sesión y debatir ahí no llegó ningún citatorio de nada el orden del día de sesión de cabildo nada de eso entonces la ley dice que lo tiene que lo tiene que notificar el secretario si no es así se puede buscar una sesión extraordinaria que puede buscar inclusive la mayoría de los de los regidores pero lo tiene que hacerse a través de la secretaría la secretaria estuvo cerrada además hay tiempos para poder citar a una sesión si la ordinaria en los tiempos naturales digamos y la extraordinaria que se puede citar de un momento a otro segunda necesidad del caso así lo marca el reglamento no así es de hecho para que exista sesión el día de hoy de manera ordinaria la secretaría municipal emite la convocatoria y tiene que ser notificada 24 horas antes así está por reglamento nosotros fuimos laborando el día de ayer te lo comentaba no llegó ninguna convocatoria para sesión del día de hoy entonces si no hay convocatoria pues no no puede haber sesión porque el reglamento es muy claro para que se lleve la sesión tiene que estar notificado la totalidad de los regidores y en el caso de sesión extraordinaria el mismo reglamento y la ley orgánica prevé que puede ser en cualquier momento para un solo punto según las necesidades del caso entonces herramientas jurídicas y procedimentales lo establece el reglamento lo establece el bando lo establece la ley orgánica municipal no hay por qué razón o motivo hasta ahorita tampoco nos lo han dicho el por qué no se llevó a cabo la sesión de cabildo no y precisamente en atención a que pues es nuestra obligación comparecer a la sesión es precisamente a debatir analizar como lo hemos hecho a partir de enero hasta la fecha entonces esta no se dio vamos a exhortar al secretario municipal para que convoque a la sesión extraordinaria correspondiente si así lo amerita el caso que en mi opinión debiera ser y pues está está este exhorto al secretario pues va a ser obviamente por los regidores por la totalidad de regidores y esperemos que pues haya o recaiga algún acuerdo positivo a favor de pues ya que se vaya destrabando esta situación que se ha tergiversado mucho en redes sociales y en distintos medios de comunicación así es así es las redes sociales están duros y duras con este con este tema precisamente usando el término de de paulino está trabado el asunto para se necesita destrabar pero si este asunto no camina hasta dónde están dispuestos a llegar este grupo de nueve regidores hasta dónde mira defino precisamente esta esta coincidencia de estos de estos nueve regidores que somos han sido porque no ha habido el tacto del oficio político por parte del presidente se han desfasado en algunos casos las acciones o programas de gobierno caso concreto la instalación del consejo de desarrollo municipal que la ley no lo comentó la ley lo prevé que debe instalarse en los 60 días a partir de que se inicia la administración o el ejercicio y la priorización en los 90 días desde la interpretación de estos artículos pues se tienen 30 días para la captación de esa demanda de obra y obviamente la priorización a los 90 es este tipo de de cosas que no se han respetado y que a nosotros se nos notifica en fast track como se dice de a muy cortos tiempos sin respetar la normatividad ha hecho que esos nueve regidores coincidamos en que el presidente pues ha tenido ciertos excesos que no nos ha respetado la investidura que nosotros tenemos como concejales porque al igual que él pues somos concejales y en el caso de que si esto no se destraba pues tendremos que llegar a alguna algún punto en donde se tiene que definir qué hacer al respecto no yo la idea es que esto se destrabe que haya ese consenso que el presidente tenga su oficio político para poder sacar las cosas adelante pero si no lo tiene si no lo hace si no hay esa humildad del fino porque te reitero no nos ha hecho una sola llamada a su servidor a partir del jueves pasado creo yo que a ninguno de los regidores y si no hay esa humildad ante esa falta de este elemento tan importante como debe ser para todo ser humano pues tú dinos que es lo que queda no o sea es decir si él no tiene esa humildad y no tiene ese consenso del cabildo esa inclusión pues yo creo que no vamos en la ruta correcta y no vamos en lo que el propio presidente pues dijo al inicio de su mandato yo sí quisiera agregar algo creo que aquí nos debemos todos a la ciudadanía de oaxaca necesitamos un oaxaca mejor un oaxaca que tiene demasiados problemas y que yo creo que debemos de trabajar unidos ya lo dijo aquí el regidor paulino somos nueve regidores de diferentes fuerzas políticas cada una representada por cada uno de nosotros no tenemos absolutamente nada que maneje nada fuera de esto lo que queremos es que oaxaca camine pero camine bien somos 16 concejales y todos somos exactamente igual la ley mandata que es un órgano colegiado en el cual se definan las cosas por decisión y consenso dentro de ese órgano colegiado y no por orden y autoritarismo de una sola persona entonces eso es lo que estamos esperando todos los oaxaqueños para que las cosas puedan caminar muy bien nos llegan unas preguntas del auditorio también nos llega este de la terminación 9 5 9 dice pídale la renuncia dice azucena usted regidora priista recorrió las agencias y colonias con su presidente municipal pidiendo el voto para su partido ya se pasó a morena dice regidor paulino está usted de acuerdo que su su partido se alíe con el pri dice dice ayer el presidente municipal antier el presidente municipal planteó líneas familiares de y de interés de interés entre los regidores y el secretario de administración que responden a ese señalamiento ya se contestó me parece no tiene conocimiento de las cuentas que dejó la administración anterior es verdad que el bloque de los nueve se formó para cubrir las irregularidades de la administración anterior el presidente afirma que no habrá deuda y se buscarán otros mecanismos que opinan de esto si me permite una serie de preguntas que nos están enviando del público va a estar llamando de atrás para adelante la primera que opinamos de que se busquen otros mecanismos pues es lo que estamos buscando precisamente lo que estamos tratando es de que nos digan cómo estamos para ver por dónde nos vamos para poder conseguir las obras con recursos del municipio o si hay necesidad de pedir un crédito veamos cómo pedimos el crédito bajo las mejores opciones pero para que no se le quede a otra administración que es parte de lo que tenemos de discusión ahorita la otra que opinamos en cuanto a la administración anterior no nos corresponde a nosotros ni además podemos hacer ninguna cortina de humo eso no es facultad del cabildo no es facultad de nosotros como concejales hay instituciones que son clarísimas que son las que tienen que llevar si déjame decirte algo está la comisión de hacienda que es la que tiene que llevar estas cosas y nosotros solicitamos en algunos puntos que nos dieran la información también particularmente en una que pone ahí que es las pensiones y hasta ahorita no sabemos nada pero al final lo que tenga que hacer o tenga que llevarse a cabo de investigación para si hubo o no hubo en la administración no nos corresponde a nosotros como como concejales nosotros es desde que entramos hasta que salimos y eso ya lo tendrá que ver en relación a lo demás somos fuerzas políticas que no estamos unidas en un proyecto estamos unidos por oaxaca en una administración que nos corresponde estar que competimos al mismo nivel yo fui candidato del de la cual de la coalición pan y prd y señor jesús paulino fue el suplente del candidato de de morena pero sabemos perfectamente que las cosas tienen que caminar por oaxaca y eso es lo que nos une está también el pt y está también el verde pero nos une oaxaca y queremos sacarlo adelante muy bien ya tenemos un minuto un minuto nada más quien desea cerrar la entrevista con un mensaje claro contundente para así cerrar este este tema obviamente no se va a cerrar por completo porque esto todavía esto todavía da para más y continúa adelante como no decirle a los televidentes al auditorio a la ciudad de oaxaca que los nueve regidores que hemos coincidido por oaxaca tenemos plenamente consciente que tenemos una responsabilidad de cara a la ciudadanía que las obras se van a realizar que las obras se van a ejecutar desde luego estaremos muy pendientes de que sean en un proceso de transparencia en un proceso de rendición de cuentas en beneficio de oaxaca somos conscientes somos distintas fuerzas políticas pero coincidimos y estamos respondiendo a la ciudadanía de manera concreta de manera oportuna y lo que más nos interesa es que sea de manera transparente del fin muy bien alguien más quiere cerrar nos quedan unos segundos nada más para contestar a la pregunta este soy pristas digo siendo prista no me voy a pasar a a morena este y este nada más es un tema de no endeudamiento del municipio y ser responsables con el cargo que nos fue conferido si no hay más atrás no hay más lo que nos están diciendo ustedes es lo que los unió precisamente es el asunto y el tema de la deuda así es nada más no hay otra cosa ni hay personajes políticos detrás de ustedes es lo que me están me están diciendo y bueno y en un momento dado también están dispuestos si son convocados a una mesa de trabajo a una mesa de diálogo de reunión y de conciliación que es lo que se necesita en estos momentos ustedes están en la mejor disposición si hay conciliación así es por supuesto que sí muy bien mucho gusto sergio andrés bello guerra regidor de turismo y transparencia muchísimas gracias paulino jesús ruiz olmedo regidor de educación y desarrollo económico de divinos y licores muchísimas gracias y azucena hernández vázquez regidora de vivienda y protección civil muchísimas gracias por su presencia y espero hayamos cumplido en el reglamento de la ley y sobre todo constitucionalmente el derecho de réplica que tiene todo el mundo y les repito a ustedes mbm siempre será garante de ese derecho muchísimas gracias buenas noches muchas gracias muy bien vámonos rápidamente a un corte hay mucha más mucha más información que compartir con ustedes en este día en este jueves 6 de julio del 2017 soy delfino antonio vázquez no se despegue de su televisor muy bien con CC por Antarctica Films Argentina